muy buenas a todos muy bien el día de hoy vamos a tener un pequeño tutorial de cómo utilizar la truce wallet la billetera en tu android muy bien para ello principalmente hay que descargarla esto creo que es bastante obvio cómo hacerlo pero vamos a un pequeño tutorial vamos a irnos a lo que es ley store pero tiene de aplicaciones una vez estando dentro de play store vamos a buscar tal cual truce wallet en la barra de búsqueda significa yo aquí lo tengo ya preestablecido siempre busquen tus cuales tal cual y la primera que les aparece esa es que hay otras que podrían ser scan por lo cual hay que tener cuidado siempre fijarnos que sea es el desarrollador díaz platform inc se le van a instalar y se van a estar instalando su dispositivo una vez instalada vamos a ir a abrir la aplicación vamos a la aplicación a primeras instancias vaya no van a tener nada en esta crearnos una billetera en ese momento se ve negro ya que tengo un nip y una vez dentro de ella a usted no les va a aparecer así de instancia les va a preguntar para llamar les va a pedir hacer una billetera para esto yo me voy a adelantar un poco para mostrarles cómo de primeras instancias les va a aparecer así la primera pestaña el privado seguro vaya la indicación ustedes le van a dar donde dice crear nueva billetera y si es que no tienen una si tienen una vaya ya tengo una y le importan pero para aquellos que no tienen ninguna billetera para crear nueva billetera de tan términos y condiciones que te está diciendo que tengas cuidado que no pierdas este teléfono que guarde sus palabras porque no se guarda en la nube y si pierde el teléfono y pierde sus palabras perdiste sus activos ok vamos a ver que aceptamos continuar aquí sigue va a aparecer los nene ustedes ya que me va a aparecer lo que son las palabras para recuperar esa billetera en su dispositivo eso mismo también les va a aparecer y ahora una vez que ustedes guarden las palabras y las verifiquen ya tendrían su billetera y les va a aparecer directamente así y así claro sin activos y muy bien ahora lo que tiene son estas opciones primero que nada tenemos la campanita que es para recibir las notificaciones de envíos y retiros y la parte de tokens tenemos nuestra billetera que son nuestros activos que tenemos en ella y la manipulación para esto sería en la parte superior derecha tenemos un pequeño menú un signo de menú en el cual podemos agregar y quitar tokens por ejemplo yo ahorita no tengo pesos agregado al activar esta palanquita lo desactivo y ya no tengo que sus agregado y vuelvo ahora activo bitcoin por ejemplo me voy para atrás ya no parece te dos pero parece bitcoin un atajo para quitarlo sería quizás deslizando hacia un lado y se va de acuerdo ahora y prácticamente aquí tenemos los activos por ejemplo tengo vainas y marcha y no ahorita tengo el bnb aquí dentro de él vamos a hacer lo que son la manipulación para enviar y recibir o ver el historial de lo que hemos hecho con ella que yo estoy usando mucho los contratos por lo cual tengo un montón de contratos activos por ejemplo vamos a dar enviar enviar aquí en el primer en el primer campo es la dirección de quien vas a enviar tus activos algo muy importante para los nuevos siempre tienen que fijarse a qué red la van a mandar dependiendo la moneda que sea que se te rio tiene que ser en la red y rc 20 y satrón tienen que mandar la red trc 20 hago énfasis a esto ya que si ustedes mandan sus activos a otra red van a perder su dinero si mandan sus activos también a otra dirección que es de alguien más que no conoces o lo que sea simplemente con el hecho de que te equivoques estás perdiendo tu dinero ya que no una vez enviada una transacción no hay manera de recuperarla la finalidad de las criptomonedas de los exchange de lo descentralizado es tú mismo ser tu banco por lo cual tú mismo tienes que ser responsable el hecho de cuidar tu dinero y aquí vamos a poner vaya se pondría lo que es la el destinatario y abajo ponemos la cantidad podemos ponerlo tal cual en bnb o podemos si le damos aquí donde dice bnb te lo cambia por dólares si quieres mandar exactamente 20 dólares en bnb bueno pues al precio al cambio actual le pones 20 y el cambio actual es 0.366 perdón 76 9 y simplemente le das en continuar que en caso vaya no tengo una dirección vamos a poner es por ejemplo a ver si me da bueno básicamente una vez que le hacen continuar te pide que la confirmes y que pongas tú ni que previamente te va a pedir que asignas con eso se realiza la transacción en recibir vaya aquí te aparece lo que es tu código qr para que lo escane quien te va a mandar o directamente tú copies aquí donde dice copiar la dirección y se la mandes a quien va a enviarte activos directamente puedes copiarla sin entrar aquí en copiar directamente se copia es la misma no hay ningún problema en el signo de más tenemos varias opciones por ejemplo tenemos el que es trade en bnb que es para tradiar bnb vaya a hacer un intercambio y comprobé el cambio mis bnb por quizás etéreo subió etéreo un bueno ahora vendo mis mis etéreo y los vuelvo a convertir en bnb ya tengo más bnb así es como funciona lo que es el trade el swap también exactamente el mismo el swap viene siendo también para tradiar o para hacer un puente como es un puente no tiene estos activos en la red de terío bueno hay activos que son de multicadena y los puedes hacer en ese swap en ese puente los puedes cambiar a la red de vainas es marcha en un ejemplo ok bueno eso básicamente es la billetera grandes radios ahora abajo tenemos opción que dice día perdón antes de adelantarnos dos cosas arriba tenemos finanzas eso es para quienes les gusten hacer staking staking es dejar tus activos guardados y recibir un rendimiento el rendimiento puede variar según la moneda como ven como pueden ver aquí es por ciento 0,7 por ciento 7 por ciento 6 por ciento y 5 por ciento que al otro lado tenemos también coleccionables son tokens no fungibles son vaya como la palabra dice coleccionables que pueden valer algo o no finalmente son tokens que no es un activo tal cual de según como lo veas claro si tokenizas una obra de arte puede aumentar su valor vale ahora vamos a ver en la parte de abajo que es la de apps no se ve mucho porque me tapa esto pero aquí ese es el día ok aquí nos aparecen básicamente ese es el navegador donde vamos a poder acceder a todos los contratos inteligentes todas las lo que son los smart ok ahora aquí directamente nos aparecen los más buscados lo que la gente más ha utilizado en cuanto a la comunidad y demás y tú quieres buscar uno específicamente simplemente das clic aquí en buscar o ingresar la url colocas tal cual y das en buscar yo directamente para ahorita una prueba rápida me voy a meter a panquetswap es este kiki con forma de de conejo para mostrarles cómo se conecta la la wallet a esas aplicaciones ahora algo tú meterte directamente en la truce wallet en automático ya estás conectado si se fijan aquí arriba me aparece ya mi dirección al principio y al final yo sin vida que yo estoy conectado ahora si por algún motivo tú quisieras hacer algo y no te parece no te aparece ok fíjate siempre que estés conectado de otra forma si te parece así con él significa que no estás conectado para eso simplemente das clic en conect y aparecen las billeteras que soporta das clic por ende por lógica en tu billetera que en este caso es truce wallet muy bien y listo ya te conecto ahora otro problema que puede presentarse en otras días ya que van implementándose es esto de aquí arriba hay veces que tú quieres ver algo no te deja manipular no te tienes que fijarte que estos dos estos dos estén a la par a qué significa que estés conectado que aparezca tu wallet el hecho que parezca una cual ese es tu cual no tienes que salirte verificar simplemente con que esté ahí ya estás conectado y otro es que éste tenga el icono de la red que estás por ejemplo yo estoy en la red van a ser vainas smart chain bueno tiene que tener el icono de balance si yo quisiera hacer algún suave en panquets pero por la red de terium tengo que dar clic e irme a la red de terium que solo que no tengo y si no funciona realmente la red de terium compagnie que me vuelvo a mí a mi red para en ese marchen y ya está panquets quizás después hagamos un vídeo de cómo utilizarlo creo que ya hay uno pero igual después hacemos algo y básicamente así es cómo se conecta a cualquier día ven un sushi p file lo que tú quieras así es como se conecta el de este es lo que le mencionaba anteriormente en la opción de la billetera en vainas hay que donde estos intercambios directamente por largo por la truce wallet o los swap de red a otra red en configuración tenemos esto principalmente billeteras puedes crear más billeteras en tu dispositivo puedes tener más de una dos tres yo tengo un montón porque porque la uso para diferentes cosas y vaya algo muy importante para cualquier cosa rara que voy a meter siempre utilizo otra red eso es clave que el modo oscuro o modo de día la seguridad para que coloques o cambies tú ni cuando lo quieras el con el wallet para que puedas conectar cuando estás en tu computadora bueno conectas la billetera directamente en un con el wallet y escaneando el código que te va a estar dando la página donde quieras conectarte no se ve porque vaya de seguridad no no nos está viendo básicamente así funciona la truce wallet ya es una billetera como cualquier otra pero con la posibilidad de conectarte a las a las días de 3.0 en este caso vaya ese sería el tutorial si tienen alguna duda voy a dejar un canal de tele en lo cual se pueden estar uniendo y consultando y todas las consultas que vayan haciendo voy a estar haciendo vídeos de ellos para poder explicar de acuerdo por mi parte sería todo muchas gracias a ustedes por haber visto este vídeo y chau chau